En este vídeo vamos a mostrar los nombres y posiciones de los botones y conectores que posee el dispositivo. Recomendamos que se aprendan los nombres que utilizamos para escribir cada botón, ya que serán los mismos que se usarán en posteriores vídeos. Aún no nos enfocaremos en para qué sirve cada uno. En frente mío tengo un Procer 2. En su cara superior tenemos 13 botones y todos tienen en relieve lo que se encuentra dibujado en ellos. Comenzamos desde la izquierda, vamos a encontrar una columna de 5 botones y recorriéndolo desde arriba hacia abajo vamos a descubrir el botón de resumen, que es de color negro con 3 rayas en azul. Debajo de este se encuentra el botón de subir velocidad y luego el de bajar velocidad, ambos de color naranja con un triángulo en negro. A continuación está el botón de subir volumen, que es de color azul con un dibujo de un símbolo más en negro. Y por último el de bajar volumen, también de color azul con el símbolo menos en negro. Al medio de la cara superior nos encontramos un grupo de 7 botones. El central es el botón de play pausa, que es azul con un círculo al lado de un triángulo en blanco. Alrededor de este se encuentran los botones de negación, arriba, abajo, izquierda y derecha. Todos ellos son de color naranja con un círculo en blanco. Luego está el botón de salir, que está ubicado a la izquierda hacia abajo del botón de play, que es un botón azul con una cruz dibujada en blanco. Y el que resta es el botón de opciones, que está a la derecha hacia abajo del botón de play, y el cual es azul con un cuadrado dentro de un rectángulo, ambos en blanco. Por último encontraremos el botón de encender apagar en el rincón superior derecho, que es de color negro, con un círculo encerrando una línea en blanco. En cuanto a los conectores, el dispositivo posee 4. En el lateral derecho vamos a localizar tres conectores. Partiendo del más cercano al usuario, que sería el de la izquierda, viéndolo lateralmente, vamos a encontrarnos con un conector Jack TRS, que se utiliza para conectar unos auriculares. Luego, desplazándonos hacia la derecha, hay un puerto micro usb, que se utiliza para cargar el dispositivo. Por último, tenemos un conector usb, que está más a la derecha, donde se conecta un pendrive, escáner o memoria externa. En la cara frontal del dispositivo, nos encontraremos con un puerto HDMI, que se utiliza para conectar un monitor o televisor, para utilizar el closer como magnificador o seguimiento visual de texto. El uso puntual de cada botón o conector se explicará en otros vídeos.